Ya tengo un hombro de cerveza ¿Quién era más tímida? ¡Ahhh! ¡Qué preguntas son esas! ¿Quién era la más llorona, la más renegona que le ponen a alguien? ¡Ay sí! ¿Quién es? ¿Y por qué me volteaba a ver a mí? ¡Ay sí! ¡Renegona, renegona, renegona! ¡Ahhh! Yo no le dije el nombre Tampoco me estaba ocurriendo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Cuál de las tres no se le raja a nada? ¿Cuál de las tres no se le raja a nada? ¡No! ¡A nada! ¡A ver! A mí los leones alrededor Yo me pregunté ¿Y qué ha preguntado? ¿Quién es la más chela? ¿Quién es la más acurrucada? ¡Ay! 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 ¡No es verdad pues! ¡Jajaja! ¡No! ¡No! ¡Es más pequeña yo! ¿Usted es más pequeña porque es más gordita? ¿Quién es la que dice que no tiene novio? ¿Cómo? ¿Quién es la que dice que no tiene novio? ¡Ya tengo! ¡Apúyame! ¿No tiene o si tiene? ¿Quién es la que dice que no tiene novio? Dice pero tiene, no que le hubiera caído a todas ¿Quién es la más chela? ¿Quién es la más chela? ¡Apúyate en el oído! ¿Quién es la más buena? ¿Quién es la más buena? ¿Quién es la más pura? ¿Quién es la más orgullosa? ¡Ay orgullosa! ¡Ay orgullosa! Hagan preguntas así como para Fallon ¿Quién es la más guapa? ¿Quién es la más guapa? ¡Ay! 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 ¡No voy a caer! ¡No! ¡No! ¡Una tiene que! ¡Pues sí! ¡Ay veí usted! ¿O son bellas para usted? ¡Sí! ¡Y bien! ¡Ay! ¡Ya van a dar tres cascos trabajos ahí! ¡Ay! 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 ¿Quién es la más atractiva? ¿Quién es la más atractiva? ¡Gustar es una cosa! Y como que atractiva es como que la... ¡Lo atraiga! ¡Le llama Brahma! ¡Ah! 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 ¡Eres mala! ¡Ya es poco para quedarnos! ¡Vamos a ir abajo o qué! ¡Sí! ¡Sí! ¡Si está buena el agua! ¡Ya me entiendo aquí! ¿Quién es la que come más? ¡Por favor! ¡Pregúntala! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué come más! ¡Qué come más la carne! ¡Gracias! 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 ¡Es por eso dices que supuestamente le hago miraditas raras! ¿Vos podemos estar todos ahí los dos pañeras? Y usted me dijo de que yo, porque supuestamente tengo una mirada pícara, me dijo! ¡Supuestamente no! Es que usted no tiene la mirada, es pícara y bastante. ¿Y qué se basa para decir eso? ¡Gracias! Golosa. ¡Pero qué puer*** eres! está bueno a las horas de la hora ni van a tener que preguntar quiero aprovechar para mandarle un saludo a Sonia y el Chumpe saludos Sonia saludos tía para Ricky G saludos Ricky yo G le digo y para Carlos Escoto saludos Carlos saludos para ellos seguro todavía está a punto Alfredo todavía está a punto Alfredo todavía está a punto un saludo para mi amigo Dublas para mi amigo Noé para mi amiga Jacqueline para mi amigo saludos a ellos a todos para mi amigo Weather a Miguel a Weather es el que mata las iguanas por favor me decha peguen la cara porque los animalitos me están matando Calín Moreno le puso un comentario que cuentan la historia de que crearon el canal de los que acorde de la blanca de San Antonio de la blanca de San Antonio de la blanca de San Antonio cierto, cierto, cierto ay saludos para Paulín Moreno también mire pues yo a mediodía me baño porque el suelo está fuerte y abajo a las 5 de la tarde fuerte déjame pues las preguntas que verdad lo que hicimos este jueves que la violanda así es pues la violanda aquí solo la violanda no era yo la Elisa no también la violanda llega llega preguntas llega el majayote siempre hay uno que sobresale entonces tiene que ser solamente a uno eso solo uno porque digamos un ejemplo quien es el majayote dicen va y estoy yo y el hielo si la violanda considera que yo me le pongo un poquito el hielo o el hielo un poquito a mi ajá si, si, si yo tengo frío ponétela bien hielo llega es que agarren la silla así la tenía yo del día de hoy pero póngasela bien pues quien es el majayote la pregunta y el hielo es todavía pensando que no puede ser el cambiarla esa pregunta la cambiamos no póngasela bien hielo porque con usted la cosa póngasela bien pues hielo y no está bien ah eres mala quien es el más comelón de todos pero estabas loca bruja como que es carroña no pero los dos se hartan los dos se hartan y bonitos el hielo voy yo solo más comelones el racumín como que es foto solo comió lo más canto póngasela ¿qué? con mi guapo ¿cuál es la otra? quien es el más guapo para usted para usted para usted lo que pasa es que ¡ay! bruja no voy a apoyar mucho porque lo va a lamper en la cabeza quien es el más inteligente del 2-4 la vejiga también inteligente nosotras dejamos de láparas es que si todos nosotros no muy inteligente ya hablas ya hablas ya hablas al menos no me ha llegado de la yayota es que vos estás como vos estás término medio pero que no digan el terengo joder yo estoy ahí abajo la vejiga arriba este bicha usted tiene las preguntas la yayqui usted tiene las preguntas no es que estoy analizando qué preguntas hacerles tengo preguntas Carla ¿quién es el más borracho de los cuatro? espérese porque ahí vos no tenés que lo que pasa es de que está bueno está bueno está bueno brujo ahí tenemos otra chiquita está mucho tiempo no le voy a poner la cabeza vayas para la cocina de mantecosa llega pues llega pregunta ¿quién es? no ya dijeron ¿quién es más inteligente del canal? sí ya ya dijeron ¿quién es el más trabajador? ah bueno ahí me salvo creo yo pero al hielo le iba a picotear ya al hielo le iba a dar Alfredo este nosotros ahí estamos el reo hielo ¿quién es el más vago que anda para arriba y para abajo no me tiene en la casa? he sido cabrón ni se diga vago no soy vago lo que pasa es ¿quién es el más vago? vaya pues ¿quién es el más irresponsable? ahí a ver si hacen preguntas no sé porque después de que salimos de grabar no sé si se quedan en su casa el más puntual el más puntual el más responsable bueno ¿y yo por qué? porque fíjate que vos si estás como a la hora bueno después de que se pusieron la regla y tú también y porque si dicen que hay que conseguir algo también él siempre lo trae y todo eso y Alfredo también pero él aquí vive siente que no cuenta eso de la responsabilidad no, no digo después de pasar yo porque a mí también próximo pregunta que mi jolo está grande vos las medallas que quedan las más chiquitas cambiamos no, mentira llega, 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 llega próxima, próxima pregunta estas bichas están lenteando mucho yo creo que no comí de pipí mucho por favor, por favor, por favor ¿quién es el más este? el más mujeriego el más sonriente el más alegre el más divertido brujas, tenés pulso vaya hicimos la pregunta vamos a repetir la misma pregunta a las bichas según también preguntamos quién es el más guapo pero, pero el más atractivo así como que llama el más brahma es la misma pregunta que le hicimos a las bichas llega atractivo así como no es que pero de los cuatro que usted digamos no es que digan mira aquel bicho que atractivo vamos mira esa diatrea mira si el tatuaje la tiene loca por lo menos el pecho peludo como que le han pegado el chupuz de pelo un babá un babá un babá siguiente entonces si me preguntan ah si ya no hay vejiga no ya no quién bichas las preguntas usted las tenía que hacer el más participativo y con esto cerramos esta pequeña serie de videos espero que les haya gustado sigan suscribiendo saludos bendiciones adiós